Fuiste tu hermanito, un ángel del señor, por ser tan noble y bueno, estarás juntito a Dios Una mañana triste en que murió mi hermano, estaba yo muy lejos, muy lejos del hogar Una mañana triste en que murió mi hermano, estaba yo muy lejos, muy lejos del hogar Una llamada urgente me dio esta noticia, que mi querido hermano acaba de espirar Una llamada urgente me dio esta noticia, que mi querido hermano acaba de espirar No te afligas hermano Eddie Cobos, que así es la vida Santos Cobos Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Allí en el campo santo, el pueblo más querido, los restos de mi hermano, de este mundo se fue Que vacío tan grande, dejó con su partida, la muerte traicionera, que ya se lo llevó Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin vida le encontré, corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Corrí desesperada, sin poder lo creo, en busca de mi hermano, sin vida le encontré Escucha mujer traidora, que jugaste con mi amor, un día tendrás mal pagón, vuelvas pidiendo perdón Un día tendrás mal pagón, vuelvas pidiendo perdón Yo te hice con el niño, contigo por mi un hogar Un hogar que era un orgullo y desprecio para ti Un hogar que era un orgullo y desprecio para ti Así es la vida de tus ojos, cuando el amor pagas Te marchaste desde mi lado, mujer para ti sin pudor Besando a nuestros hijitos, sufriendo por tu querer Besando a nuestros hijitos, sufriendo por tu querer El cariño que te tuve, ya nunca encontrarás Por mujer engañadora, ni el perdón no hallarás Por mujer engañadora, ni el perdón no hallarás No sé qué dolor y loca pasión Sienta al despedirme en mi corazón No sé qué dolor y loca pasión Sienta al despedirme en mi corazón De un amor querido para separar Son penas amargas de no soportar Como soy tu amante, tengo gran dolor Y siempre en silencio solo por tu amor Santos Cobos Pero pronto el tiempo ya se hace pasar A tus lindas palmas para regresar Pero pronto el tiempo ya se hace pasar A tus lindas palmas para regresar Si tú me has querido, no me olvidarás Si recibes cartas, me contestarás Cartas y noticias no voy a repetar No voy a repetar Hasta cuando vuelva tu boca avisar Cartas y noticias no voy a repetar Hasta cuando vuelva tu boca avisar Yo soy un hijo ingrato que a mi madre abandoné Yo soy un hijo ingrato que a mi madre abandoné A pesar de ver la enferma de su lado me alenté A pesar de ver la enferma de su lado me alenté Aconseja en Cobos a los hijos para que respeten a los padres Encontrándome muy lejos de mi madre me olvidé Encontrándome muy lejos de mi madre me olvidé Por seguir a una mujer que no me supo querer Por seguir a una mujer que no me supo querer Cuando el tiempo ya pasó me di cuenta de mi error Cuando el tiempo ya pasó me di cuenta de mi error Regresé a mi chocita y a mi madre me encontré Regresé a mi chocita y a mi madre me encontré Santos Cobos Preguntando por mi madre no hay que entender la razón Preguntando por mi madre no hay que entender la razón Solo la voz de un ángel respondió que ya murió Solo la voz de un ángel respondió que ya murió Encontrándome muy lejos de mi madre me olvidé Encontrándome muy lejos de mi madre me olvidé Por seguir a una mujer que no me supo querer Por seguir a una mujer que no me supo querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!